En estas horas de emergencia en nuestra villa y sus alrededores, lógicamente mucha gente es la que ha trabajado, podemos decir que todo el mundo ha atendido en su mano, algunos en forma anónima, otros obviamente teniendo que poner la cara a las circunstancias, a estos momentos de dolor para muchas familias de los alrededores de Villa Tranquera, gente muy humilde además, pero en la jornada de hoy nos visitan unos cuantos amigos y amigas de la villa que vienen a testimoniar su reconocimiento por esas manos generosas que se tendieron para ayudar y ellos hicieron de puente para llevar a los damnificados su ayuda. En este caso particular nos están visitando miembros de la Cruz Roja local y también del Club Leo Rama Juvenil, del Club de Leones, ambas instituciones que estuvieron desde un primer momento junto a muchos amigos y vecinos colaborando, atendiendo su mano, pero son ellos quienes les van a contar las circunstancias en que trabajaron, pero también van a llevar en primer término, según nos han dicho, un agradecimiento grande a Tranqueras, a Rivera, a todas las poblaciones que han hecho llegar su generosa colaboración. Vamos a comenzar por la señora Presidente del Subcomité Zonal de Cruz Roja-Tranqueras, señora Magdalena Puig de Tribel. Queda con ustedes entonces ella quien les va a hacer su testimonio. Bueno, el Subcomité de Cruz Roja como primera medida, desea resaltar la realidad por la Comisión de Leos de esta villa. Pues, sin duda alguna, son un orgullo de los jóvenes de Tranqueras, pues desde que comenzamos nuestra labor, ya antes de llegar a la policlínica, donde se encontraba realmente, se tomaba conciencia de la tragedia, ya estaban junto a Cruz Roja. Y estuvieron de pie, dando de sí todo para aliviar el dolor ajeno, sin sentir muchas veces el dolor propio. Por eso, en este momento, en que varias horas han pasado desde el comienzo de la tragedia y que todo se ve con más calma, es que Cruz Roja, junto a la Comisión de Leos, desean agradecer con el mayor de los respetos, pero con el más inmenso de los aplausos a todas las personas que en ningún momento dejaron de darnos su apoyo y brindarse por entero para cualquier trabajo. Y dándonos de continuo palabras de aliento para ayudarnos a mantener en pie durante las horas, las largas y tristes horas de trabajo por las que hemos pasado. Bien, esta era la palabra entonces de la señora Presidenta de Cruz Roja. Vamos a conversar también con miembros del Club Leo que seguramente querrán transmitir a la población del departamento y de la región toda, especialmente de nuestra zona mismo, su reconocimiento, ¿verdad, Janet? Sí, el Club Leo agradece a la población que en ese momento tan duro nos tendió la mano y que desde el primer momento estuvimos a las órdenes de Cruz Roja y hicimos lo posible para aliviar el dolor de las personas que pasaron por ese tremendo trauma, vamos a decir así. Carina, no solo de Tranquera se recibió ayuda, sino que toda la región, la capital del departamento especialmente, también ayudó, ¿verdad? Sí, todos los lugares mandaron alimentos y colaboración de varias maneras como pudieron, colaboraron con las personas que más necesitaban. ¿Cuáles fueron las primeras cosas que llegaron? ¿Podemos hablar de que los alimentos y las ropas fueron las primeras cosas que se hicieron llegar? Sí, las primeras cosas que llegaron fueron colchones que fueron prestados por el ejército, por el regimiento de caballería número uno de Rivera, y después las ropas de acá de la villa y alrededor de las cuatro de la madrugada llegaron alimentos y ropas desde Rivera, que esas fueron las primeras cosas que llegaron. Nosotros los felicitamos como tranquerenses y también les agradecemos como tranquerenses todo lo que hicieron por esa humilde gente que se vio sin morada y lamentablemente hubo gente también que perdió la vida en esas circunstancias. Vamos a seguir charlando con la gente de Cruz Roja, especialmente con su presidente. ¿Quién nos va a contar algún otro tipo de circunstancias, algunas consideraciones sobre las horas posteriores donde, como usted dijo recién, cuando sobrevino la calma se debió asumir otro tipo de actitudes, ¿verdad? Bueno, nosotros queremos resaltar la colaboración del pueblo tranquerense, como ya dije, en el sentido de no dejarnos solos. A todo momento estaban llegando personas de todos lados de Tranqueras y lo único que sentíamos a nuestro alrededor, ¿qué hacemos? ¿para qué nos precisan? ¿dónde vamos? Por ejemplo, hubo un grupo de señoras que no las vimos ni entrar, pero al momento, a las 20 minutos de estar en el Cruz, ya había, por ejemplo, leche caliente, ya había comida preparada para esperar a las personas que venían heridas, porque no solo habían personas refugiadas que no habían sufrido ninguna lesión, sino que teníamos con lesiones leves, pero habían personas allí. Bueno, luego ya se empezó a acomodar los lugares para que ellos pasaran la noche. Bueno, y después fue el trabajo ardo, ardo, durante prácticamente 40 horas, donde nos mantuvimos de pie, junto a estos chiquilines, podemos decir que sin comer y sin dormir, ¿no? Que es una cosa muy grande, la cual nosotros nunca olvidaremos lo que hicieron los Leo, porque son dignos del mayor de los aplausos de estos chiquilines. Sin duda alguna que son momentos muy emotivos para quienes estuvieron de cerca allí, presenciando la tragedia, el dolor de los heridos y las familias que quedaron sin techo, y entonces nosotros como tranquerencias tenemos que tributar nuestro agradecimiento, nuestro homenaje a toda esta gente, a las dos instituciones que nos visitan hoy, y a todos los que hicieron algo, tendieron su mano, como dijimos al principio, para aliviar el dolor ajeno y para aliviar esta situación tan trágica que se vivió el lunes a la nochecita en nuestra villa y en sus alrededores. Podemos decir que Cruz Roja trabajó en los primeros días y luego debió interrumpir, no es la palabra exacta, pero trabajó en los primeros días de esta jornada, ¿verdad? Claro, Cruz Roja, podríamos decir que dijo el ex ministro Abreu, fue quien levantó la bandera para decir, bueno, acá y en este lugar se van a comenzar los trabajos de ayuda y para... era el lugar donde iban a recaudarse todos los víveres a concentrarse, ¿verdad? Y los enfermos, los damnificados, ya sea de la magnitud que nosotros pudiéramos hacernos cargo y que los médicos de Tranquera pudieran llegar con facilidad hasta allí como lo hicieron durante toda la noche y durante todo el día los médicos a cada momento estaban allí junto a ellos. Nosotros nos hicimos cargo de recoger todo lo que venía. Había momentos que, aunque a pesar de que estaba el ejército junto a nosotros descargando, ayudándonos a descargar las donaciones, no sobrepasaba el trabajo. Realmente fue una cosa emocionante ver la cantidad de colaboración que llegó de Rivera, de Santana tuvimos colaboración, bueno, de todas partes del departamento. Pero la verdad que había momentos que no daban los brazos. Después hubo un momento muy, muy crudo que pasamos en el anochecer cuando habían tres camiones, uno descargando y dos esperando para descargar, en los cuales venía la mayoría de los colchones frazadas y acolchados desde Rivera y llovía en forma torrencial. Entonces tuvimos el problema de que no queríamos que aquello se mojara, ¿verdad? Entonces no dábamos abasto. Había momentos que no, por más gente que hubiera, al final el lugar resultaba chico para poder movilizarnos. Bueno, nuestra labor fue hasta el martes a las 20 horas en que quedó conformada la comisión de emergencia que Villa Tranqueras no la tenía. A las 20 horas del día martes se fue presente en el Artigafo Balclub en dicha comisión y nosotros quedamos, a los cuales nos explicaron que desde ese momento ellos se hacían cargos de la situación y que nosotros pudimos dedicarnos a los enfermos, ¿verdad? A los damnificados en forma personal, pero que todo lo recaudado y el trabajo en vivienda y repartición de comida y, bueno, de ropa, eso corría ya por cuenta de ellos. Tomaron, bueno, posesión del trabajo que hasta ese nosotros veníamos realizando, ¿verdad? Y nosotros prácticamente podemos decir que quedamos un poco libres para poder realizar otras tareas que queríamos realizar, como por ejemplo, el llegar a las zonas velatorias de acá de Tranquera, donde estaban siendo velados las personas que habían fallecido. Bueno, que pudimos ir a acompañar a los familiares un rato, pero quiero aclarar algo muy importante. Siguen llegando donaciones y como en un primer momento fue Cruz Roja quien se hizo cargo de eso, quiero que todas las personas sepan que a partir del martes a las 20 horas todas las donaciones deben ser dirigidas a la Comisión de Emergencia de Villa Tranqueras. Lógicamente que si alguna persona no la puede hacer llegar y nos hace llegar a nosotros, nosotros las vamos a hacer llegar a ellos, ¿no? Y Cruz Roja vuelve a retomar el cauce de su trabajo normal en la villa y sigue trabajando igual con los damnificados como anoche, por ejemplo, llegó una familia de la villa que tiene damnificados alojados en su casa y un médico mandó un remedio a lo cual Cruz Roja, por ejemplo, se hace cargo de ellos. Así que a las familiares de los damnificados que necesiten que se les den remedio pueden recurrir a Cruz Roja que Cruz Roja va a tomar a su cargo esos medicamentos. Nosotros para finalizar agradecemos a los visitantes y esperamos que en las próximas semanas ya podamos estar informando con mucho más alegría todavía de que las familias que quedaron sin techo ya tienen su morada la morada nueva que estos días se está hablando y se está recogiendo materiales como todo el mundo sabe y en pocas semanas entonces esperamos tener mucho mejores noticias que las que ya estamos teniendo a través de esta gente que nos visita tendiendo su mano a los más necesitados. Les agradecemos a todos la visita estamos completamente a las órdenes para todos para difundir las cosas las obras por Tranqueras para Tranqueras para la gente de Tranqueras muchas gracias a todos. gracias a todos.